Yo miro el cielo, de tus ojos tiernos, se me corre el mundo con todo su infierno. Se me corre el mundo y descubre el cielo, cuando me sangría el sol en tus ojos tiernos. Ojos del cielo, ojos del cielo, no me abandones en pleno vuelo. Ojos del cielo, ojos del cielo, toda mi vida por este sueño. Ojos del cielo, ojos del cielo, ojos del cielo, ojos del cielo, ojos del cielo. Si yo me olvidara de lo verdadero, si yo me alejara de lo más sincero. Tus ojos del cielo, me lo recordara, si yo me alejara de lo verdadero. Ojos del cielo, ojos del cielo, no me abandones en pleno vuelo. Ojos del cielo, ojos del cielo, toda mi vida por este sueño. Ojos del cielo, ojos del cielo, ojos del cielo. Ojos del cielo, ojos del cielo, ojos del cielo. Ojos del cielo, me iluminaría. Ojos del cielo, me iluminaría. Ojos de cielo, ojos de cielo, no me abandones en pleno vuelo Ojos de cielo, ojos de cielo, toda mi vida por este sueño Ojos de cielo, ojos de cielo Ojos de cielo, ojos de cielo Ojos de cielo, ojos de cielo Ojos de cielo, ojos de cielo